Amor Se acabó ¿Qué andas buscando? Amor No quiero hacerte mal Mejor no insistas más No hay magia ya en tus manos Amor Perdón Un poco de amor No sales sin querer Tal vez porque te he amado Y ahora no La fiesta terminó Ya no hay más Que niebla Entre tú y yo ¿Para qué Charmas Señar de Si el fuego se ha apagado Ya Dímelo Amor Amor Al fin te superé Y no pienso volver De nuevo a las bandas Amor Perdón por lo de amor Me sale Me sale Sin querer Tal vez porque te he amado Y ahora no La fiesta terminó Ya no hay más Que niebla entre tú y yo ¿Para qué ¿Para qué Echar más Leñar de Si el fuego se ha apagado Ya Dímelo 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 Gracias.